¿Sabías que tu dentista te puede hacer tus colmillos de drácula o de bruja sin desgastarte los dientes? Aquí te va como. Primero vaselina para el estiramiento y después vamos a tomar una impresión del gimnato superior. Se corre en yeso y después del fraguado comenzamos a hacer nuestro modelado con resina. Se hace el pulido con hules y se lleva el vacuum con un acetato .40. Se recorta con disco y listo. Gracias Karemi Luis por su ayuda.